Ayer asumimos con ustedes un compromiso al terminar este programa y es que en el día de hoy les podríamos decir qué sentido político tuvo la crisis ministerial del presidente Petro, qué partidos políticos llegaban al poder, cuáles partidos fortalecían su posición en el gobierno de Petro, qué sentido había tenido entonces la crisis que desató con la salida de los ministros de salud, de cultura, de deporte. Ese fue nuestro compromiso, pero parece que no lo vamos a poder cumplir, Demar, porque no entendemos políticamente qué fue lo que hizo Gustavo Petro, o sí, ¿usted lo entiende? Pues doctor Fernando, le he dado vueltas al asunto ayer revisando cada uno de los anuncios que ha hecho Gustavo Petro desde el primer momento de esa alocución donde dio a conocer la salida de los ministros, pero además ha habido mucho ruido alrededor de ellos. Voy a contar algo del ruido que hay alrededor de las renuncias a ver si logramos llegar al punto. Lo primero ocurre con las dos ministras, voy a empezar por la ministra María Isabel Urrutia y por la ministra Patricia Arisa. Ambas ministras manejan unas carteras que son pequeñas en cuanto al nivel de personal, el Ministerio del Deporte tiene un poco más de 2.000 funcionarios, es una cartera pequeña, por supuesto, si lo comparo doctor Fernando con justicia o con interior, pero son estas dos carteras, tanto cultura como deporte, son dos carteras que son decisivas en los niveles territoriales. Por supuesto, la construcción de canchas, de promoción de deporte en los diferentes departamentos es algo que políticamente sirve, pero también habrá que ver que lo mismo ocurre con el tema de cultura. El caso es que hubo cosas tan incómodas como que a María Isabel Urrutia la retiraron de la casa de Nariño prácticamente del salón en momentos en que iba a haber la locución presidencial porque alguien le dijo que ella ya no era ministra, no se había enterado que iba a dejar de ser ministra. Y en el caso de la señora Patricia ocurrió algo parecido, ella decía yo siempre quise reunirme con el presidente Petro, es más, pedí una audiencia, una cita y nunca se dio la cita. Lo que sí se dio fue mi salida. Me voy con el dolor de haber esperado ese momento en que el presidente Petro me mirara a los ojos y me dijera las razones que tenía para prescindir de mi trabajo. Es impresionante la mala manera. Y la otra fue, por supuesto, la salida de Alejandro Gaviria, que resultó bien extraña. Ayer se reunió el presidente Gustavo Petro, estoy pensando con el deseo, el presidente Gustavo Petro se reunió con Alejandro Gaviria, estuvieron almorzando, porque la cosa no terminó bien. ¿Con Alejandro o con César Gaviria? Con Alejandro Gaviria. ¿Con el ministro saliente? Con el ministro saliente almorzaron y, bueno, digamos que quedaron en buenos términos, pero para nadie fue buen término. Todo salió muy mal. Y por eso, empecemos por escuchar primero qué dijo María Isabel Urrutia, porque no entiendo. Desde el gobierno dijeron que la cuenta donde se hablaba de la mermelada para el partido de la U era una cuenta fake, pero la señora María Isabel Urrutia no corrigió, no rectificó, no dijo que fuera una cuenta fake. De hecho, lo que aparece en esa cuenta publicado desde hace mucho tiempo son temas que tienen que ver directamente con María Isabel Urrutia. Pero escuchamos qué fue lo que dijo en las últimas horas María Isabel Urrutia de su salida de manera intempestiva del Ministerio del Deporte. Dilian Francisca Toro niega puntualmente que ella tenga que ver en esto, pero la escuchamos a usted diciendo que de pronto esto sí fue un favor político. ¿Fue así? Bueno, los favores políticos existen, pero sabe que lo que me parece inaudito es la traición no a María Isabel, sino la traición que le han hecho al pueblo colombiano. Yo he hecho todo mi trabajo, creamos una ilusión, el presidente nos dijo hacemos un pacto por el deporte, vamos a las regiones, lo hicimos, hemos hecho el trabajo bien hecho. Primero le voy a reiterar la pregunta. Hubo favor político, no me diga entonces a favor de quién, pero usted cree que salió del cargo para el pago de un favor político de parte del gobierno. Creo que sí, porque el 31 de diciembre quedaron despedidos 2.500 funcionarios que estaban en el Ministerio del Deporte, el cual desangraban al Estado colombiano. Segundo, no daba noción de que los niños y las niñas pudieran tener deporte. De pronto eso no le gustó a mucha gente porque era el cambio. Y el presidente dijo, hagan el cambio, yo hice el cambio para que llegara gente que había trabajado en la campaña del señor presidente y pudieran tener esa capacidad y esa esperanza de poder trabajar. Hacer ese cambio... Y ese cambio no fue otro distinto que sacarla ella del Ministerio del Deporte en unos términos muy complicados. Ella está muy dolida, ha dicho cosas como aquella de la mermelada, ha dicho cosas como aquí están pagando favores políticos con el Ministerio y no le dejaron hacer su trabajo. No muy distinto ocurrió en el caso de la ministra Patricia Ariza, donde hay todo un novelón, doctor Fernando. Es increíble que la política en los ministerios se esté manejando a este nivel. ¿A qué me refiero con que hay un novelón? Pues muy bien, ella dijo respecto de su salida que minutos antes, minutos antes de la locución, a ella la llamaron para decirle que estaba destituida como ministra de Cultura. Esa fue la razón que le dieron. La razón de la salida del cargo, pues no tiene ella la más remota idea de por qué. Pero aquí hay una historia detrás de todo esto. ¿Recuerda usted las fotografías de la señora Verónica Alcocer visitando a Nicolás Maduro y haciendo un viaje con el viceministro Ignacio Zorro para poder revisar cómo funcionaba el sistema de orquestas de Venezuela? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Pues ahí está la razón por la que se fue. Esa es la razón. Resulta que el presidente Gustavo Petro ha insistido, según lo ha contado la misma Patricia Ariza, ha insistido en la necesidad de convertir el sistema de orquestas colombiano en un sistema idéntico al venezolano, las orquestas sinfónicas. Es lo que él quiere. De hecho, hay tanta preocupación por esa idea que tiene Gustavo Petro que más de 2.200 personajes del sector musical que tienen que ver, por supuesto, con las sinfónicas en Colombia le enviaron una carta diciéndole que, por favor, no se le ocurriera, que no fuera a traer el modelo venezolano, que no es ningún modelo de admirar, que simplemente lo que han hecho con el modelo venezolano es darle propaganda desde el régimen para hacer pensar que eso ha acercado a los más pobres, a la música y a la cultura, cosa que es absolutamente falsa porque a través de esa cultura el modelo venezolano lo que ha hecho es adoctrinamiento y por eso en Colombia se oponen a que eso sea posible. Lo cierto es que hubo ese viaje, efectivamente, a Venezuela. Verónica Alcocer y el señor Ignacio Zorro, que era viceministro del Ministerio de Cultura y pareciera que a doña Patricia no le contaron que iba a haber ese viaje. Simplemente la primera dama viajó con el viceministro pero no le consultaron a la ministra. Patricia Arisa dijo que no era conveniente. Ella no ha estado de acuerdo con el sistema de orquestas filarmónicas como lo pretende Gustavo Petro por el sistema que trae a Colombia, inspirado en Venezuela. Eso no gustó a la primera dama, por supuesto, y la idea se fue convirtiendo en el problema entre la ministra y el viceministro al punto que, de hecho, se ha dicho que el señor Jorge Zorro había sido en algún momento el profesor de piano de las hijas del presidente Gustavo Petro y de doña Verónica Alcocer. Entonces, el mérito que tiene es haber sido profesor de piano, por eso fue viceministro, y como se opusieron o doña Patricia no le pareció que la cosa fuera traer el modelo de sinfónicas de Venezuela, pues simplemente la sacaron. Bueno, resumamos las cosas. Esta no fue una crisis ministerial con criterio político para darle a un partido más cuota de la que tenía, sino fue una medida tomada por Gustavo Petro, vaya uno a saber por qué, pero muy probablemente para que se parezcan los sistemas de deportes y los sistemas culturales a lo que está pasando en Venezuela. El modelo venezolano, lo mismo es con la salud. La salud tiene que ser como la salud venezolana o como la salud cubana. Para allá es para dónde vamos. Esto no es nada del partido de la UNI, del partido liberal, ni del partido conservador, que ya estarán entendiendo para dónde va el gobierno. ¿No? No. No. No.